¿Cómo? 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 ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Te voy a leer! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Pero es que es algo que él trae ya! ¡Que no se diga! ¡Él no se diga! ¡Todo lo son! ¡Todo lo son! ¡Todo lo son! ¡Esta es una cosa! ¡Esta es una cosa! ¡Ay! ¿Cómo estuvo eso? ¡No lo sé! ¡Ay! ¡Morrieron! ¡Morrieron! ¡Nacido allá por mi tierra! ¡Todo los hiles de mí! ¡Vimos juntos a la escuela! ¡A las primeras lecciones! ¡Ya se sabía lo que intentaba! ¡No lo sé! ¡Está grabando! ¡Sí! ¡Vamos juntos a la escuela! ¡Ah! La silla me gustó mi María Elena, pero yo llegué al caballo, a mi hija, siempre con ella. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy para atrás, ahí voy para atrás. ¿Cuántas más queda? 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 ¡Cuántas más queda? No te apures. Cuando bajé a la sierra, me ringaré con eliro, Y a la mamá Margarita, le dije ya tiene nombre, porque la hermita sagrada nos pasó en Cuba del Monte. Le bajó la cabeza y se fue cobardemente, pero como era Coyote, que le volvió de repente, que él le gozaba de espalda, que era yo y ahí la frente. Coyote, que sabía, que sabía, que no haces verdad, que amare. Coyote, que no haces verdad, que amare. Es una mujer bonita.